Hola mis mujeres, bendito es el fruto de tu vientre de Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores. Señor, estamos a punto de caminar con tu Hijo a través de las estaciones de su sufrimiento y muerte. Sabemos que el sacrificio de Jesús nos dio el nombre de cristianos. Sabemos que Jesús nos salvó y nos dio una nueva vida a través de su sacrificio en la cruz y su resurrección tres días después. Jesús, al aceptar tu cruz, sabías que la cargarías hasta tu muerte en el Calvario. Sabías también que no serías fácil, pero lo aceptaste y la cargaste. Jesús, bendito es el fruto de tu vientre de Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Jesús cae por primera vez. Jesús encuentra con tu madre. Quinta estación. Timón de Sirene ayuda a Jesús a llevar la cruz. Y líbranos del mal. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, esta tierra como en el cielo. Para los soles, nuestro Padre cada día. Perdón a nuestras ofensas, como también nosotros. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Octava estación. Las mujeres de Jerusalén salen al encuentro y lloran por Jesús. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Undécima estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Que por tu santa cruz reviviste al mundo. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron a Él junto con los malhechores. Uno a su derecha y el otro a su izquierda. Tu décima estación. Jesús muere en la cruz. La vez que caminamos en el vía cruz. Realmente creo en nuestro corazón. Es un proceso de convertir el vía cruz en vía amores. Y me ha empezado gritando, crucifíquelo, crucifíquelo. Y son nuestros pecados que lo han crucificado a Jesús. Empezamos con ese ruido, con esos ritos. Y está lo que estamos diciendo. Perdón, Señor. Hemos pecado. Y ahora terminamos aquí, en silencio. Espero algunos, si no, con lágrimas en los ojos, lágrimas por lo menos en el corazón. Porque tratando de cambiar esa vía cruz, ese crucifíquelo, vía amores, de amarlo, no es fácil. Lo hemos caminado, lo hemos visto. Todo lo que eso necesita de nosotros. Levantarnos de nuestras caídas. De salir de la turba para limpiar la cara de nuestro cójimo. De llevar la cruz de otros, aunque obligado, pero llevarlo con fidelidad hasta el fin. Tenemos que ser como las mujeres, gente que puedes sufrir siendo otro ser humano, otro hijo, sufriendo como Jesús. Y finalmente tenemos que ser como María. Ese encuentro de Jesús con María a mí es el cumplimiento de la profecía de Simeón cuando dice que una espada traspasará tu corazón. Y si no fuera en ese momento, yo no sé cuándo fuera. Debería su hijo de tocar a su hijo en ese camino. Y finalmente detener su cuerpo en su brazo, en su regazo. yo creo que esta noche es un éxito si cada uno de nosotros hemos convertido un poco de nuestro crucifícalo a un poco más de amor. de amor. de amor.